El equipo crítico Junior poco a poco ultima los detalles para planificar todo lo inherente a lo táctico y a lo estratégico pensando en el juego de este jueves a partir de las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano en la distancia de cuarto de final partido de ida. No se prevé mayores novedades o modificaciones de acuerdo a aquel equipo que enfrentó en Bogotá al cuadro independiente Santa Fe en la distancia semifinal partido de ida de la Copa Suramericana. Junior se muestra tranquilo, optimista y con deseo de poder superar al equipo capitalino. Hoy habló Julio Comenzaña respetando a la equidad pero sabiendo que Junior tiene con qué poder superarlo en casa. No, ellos han hecho un muy buen trabajo, recuerde que venían invictos y ganando 1 a 0 y el equipo era un equipo muy complicado. Después tuvieron una racha adversa con varias derrotas y después retomaron el camino y esta equidad que veo ahora me queda la sensación que está más compacto, ¿verdad? Ellos han armado el mediocampo distinto y a partir de ahí han encontrado un nuevo aire y el equipo se ve sólido, ha sacado buenos resultados con rivales importantes. Ha hecho una gran campaña, muy buena campaña. El Onceno Tiburón quiere hacerse muy fuerte en defensa, manejar recuperación en la mitad del campo, explotar los extremos y ser contundente sobre los últimos metros. Dos referentes del equipo, Jefferson Gómez que ha regresado con brillo, con capacidad, siendo uno de los agrocentrales del plantel Tiburón y también un hombre que ha generado sorpresas sobre un extremo del terreno de juego, básicamente sobre el sector izquierdo. Hablamos de Luis Fernando Díaz, ambos están invitados a esta hora en Win Noticias. Es un equipo que se asocia bien, intenta jugarse, juntarse, tocar, salir jugando y bueno, esperemos que se realice el partido de acuerdo a como lo estamos pensando. Tiene varios jugadores importantes que hay que estar pendientes y concentrados. Nosotros, el que sea que pongan, vamos a estar 100% concentrados atrás y haciendo lo que tenemos que hacer. Sabemos que a la equidad es un duro equipo que tenemos que enfrentar. Creo que tenemos que saber valer la localía. Yo creo que le afecta un poco venir de la altura. Nosotros con el buen juego, con la posición del balón, tenemos que sacar un buen resultado y aprovechar las ocasiones que tenemos que creo que estas distancias son muy importantes para pasar a la siguiente ruta. La escuadra Barranquillera ha cedido puntos en sus dos últimos compromisos en condición de local. De seis posibles, solo ha conseguido uno. Sin embargo, en el consolidado es bueno el rendimiento. De nueve partidos, siete victorias, un empate y una sola derrota. La última vez en condición de visitante que perdió la equidad fue justamente en el Estadio Metropolitano. Lo hizo tres goles por uno. Por el equipo crítico, Junior marcaron goles. En dos oportunidades, Yoni González y en una ocasión, Luis Fernando Díaz. Desde la ciudad de Barranquilla, Paraguí Noticias, les informó René Wodecky. Los play-offs finales de la Liga Águila. Muchas novedades también tendría el conjunto bogotano, teniendo en cuenta la última nómina con la cual, bueno, no pudo ganar. Es más, perdió ante la América de Cali aquí en la ciudad de Bogotá. El regreso de nuevo en el arco. Vuelven los uruguayos Mier y Lima. Y adelante estaría Peralta. De los últimos resultados de equidad en la ciudad de Barranquilla, recordamos el 3 por 1 en la fase regular del todos contra todos y un 3-0 en 2017. No le ha ido muy bien en los últimos momentos a la equidad como visitante en Barranquilla, pero sin duda el cuadro de Luis Fernando Suárez querrá sacar un buen resultado para venir aquí a la ciudad de Bogotá y poder determinar la serie a su favor. Escuchamos protagonistas hasta ahora en Wuen Noticias. Nosotros pensamos en trabajar a un año, no a seis meses, porque para nosotros es vital. Y afortunadamente en ese sentido, la gente del equipo siempre nos dio las posibilidades de seguir trabajando, de pensar en un proceso, de pensar en cómo ir mejorando poco a poco. O sea que lo que se da en este segundo semestre es producto de lo que se dio en el primero. En el primero se hicieron correctamente algunas cosas, otras no tanto. Bueno, eso se mejoró en el segundo semestre. Creo que lo más importante de la equidad es el orden que siempre tuvo durante todo el tiempo. Bueno, producto de eso es que creo que es uno de los equipos que menos goles le convirtieron en este semestre. O sea que eso lógicamente habla del trabajo táctico del equipo. Un equipo bien armado, un equipo con buenos jugadores, con una contundencia en ataque bien interesante. O sea que me parece que por esa razón Junior se hace tan complicado hacer algún partido relativamente bueno en Barranquilla. Sí, la verdad es que ahora viene lo lindo. Vienen los cuartos de final y bueno, ya estamos preparando el partido contra Junior. Bien, yo creo que llegamos bien. Bueno, nos tocó un rival complicado, pero bueno, tratar de hacer las cosas bien allá y definirlo en casa, que eso es lo importante. Nada, es un gran rival, un jugador de mucha jerarquía. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico, así que contentos y yo creo que si hacemos las cosas bien podemos sacar un gran resultado y pasar de ronda.